Música Oh, sí, sí Olvida aquel instante Deje con tanto miedo Te dije temeroso Que la vida se renuncia Nuestro amor es tan grande Tan grande y corbertozo Y aunque nos cause llanto Que sintiamos prohibido Nuestra felicidad Hay un mundo imposible Que nubla nuestras vidas Hay un cielo de sombra Que no nos deja la luz Y a pesar de tus cosas Y a pesar de las mías Por sobre todo el mundo Mi mundo serás tú Y aunque todos se opongan Tú estarás en mi risa Estarás en la espuma Que en el mar Va jugando Estarás como estrella De mi eterna sonrisa Y olvidándolo todo Seguiremos pecando Juan Gibre Yo seguiré enciendo El peligro de quererte Seguirás viviendo La angustia De pecado Es mejor que sigamos Hasta la misma muerte Es mejor que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos más Es mejor que sigamos Hasta la misma muerte Es mejor que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos más